Bienvenidos a todos, gracias por compartir, ahí estamos. El éxito de cualquier distribuidor independiente de Herbalife Nutrition requiere tiempo, dedicación y esfuerzo personal constante. Los ingresos presentados corresponden exclusivamente al expositor y no son típicos. Para conocer los ingresos promedios, consulta la declaración de ganancia bruta promedio pagada por Herbalife en myherbalife.com y myherbalife.com. Las fotos en esta presentación reflejan la historia personal de quienes aparecen en ella. Los resultados resultados no son típicos, los resultados individuales varían. Herbalife Nutrition promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación balanceada, adecuada ingesta de líquidos, actividad física, suplementación y complementación alimenticia y descanso apropiado. Los productos de Herbalife Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna y han sido formulados y registrados para su consumo por adulto. Antes de consumir cualquier producto de Herbalife Nutrition, lee detenidamente su etiqueta. Entrenamiento creado exclusivamente por distribuidores independientes. Herbalife Nutrition no es responsable de su contenido. Y como les decía, pues tenemos un invitado de lujo con un tema que nos va a ayudar a lo que es el sistema nervioso. Gracias, doctor, por compartir su experiencia con nosotros. Bienvenido a la sala de suya. Bienvenido, doctor Manuel Anguilla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Felicidades a los ganadores. Increíble, increíble presentación que tuvimos hoy con el increíble Luis Nájera, el señor Luis Nájera, Equipo Millonario Plus. Y bueno, tuvimos ya una universidad del éxito acerca del reclutamiento, pero hoy vamos a hablar acerca del producto, ¿verdad? En este momento llegó la hora de hablar acerca de cómo lograr la confianza que todos necesitamos cuando se trata de hablar de nuestros productos. Así que saludos, saludos a donde quiera que se encuentren, sobre todo en Ecuador, ¿verdad? Saludos a Guayaquil, saludos a Machala, saludos a Manaví y bueno, saludos por supuesto a Machachi. Saludos también a León Guanajuato. Sabemos que está conectada nuestra amiga Marta, Martita, ¿verdad? Y este, bueno, a todos muchísimas felicidades por estar conectados en esta llamada. Vamos a tratar de saludar a todos, a Quinindé Esmeraldas también. Muchas, muchos saludos hasta Esmeraldas. Y bueno, saludos a León Guanajuato, como decíamos. Donde más nos están viendo, seguramente también están en la provincia de Los Ríos. Así que muchos saludos a la provincia de Los Ríos, a don Francisco, don Francisco Macías. Así que bueno, vamos a comenzar. Nuestro tema es muy importante. Nuestro tema es definitivamente algo que todos debemos de conocer porque hay muchos problemas de salud relacionados hoy en día con este importante sistema que es el sistema nervioso, ¿verdad? Así que yo, nervioso, ustedes tranquilos, vamos a darnos el tiempo suficiente, ¿verdad? Para poder explicar este tema con todo detalle y ayudarles a que tengan una buena salud cerebral y de todo su sistema nervioso. Pero sobre todo el cerebro, ¿verdad? Que es el centro de mando de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya nuestra conducta, nuestra personalidad, tenemos un centro de mando extraordinario diseñado, ¿verdad? Para poder reaccionar y darnos cuenta de todo lo que sucede. Sobre todo eso, ¿verdad? Ser capaces de ser conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Yo creo que eso es lo más importante. Es importante también tener esta vida de relación, ¿verdad?, con otras personas y ser conscientes también de que somos personas que dependemos definitivamente de un creador, ¿verdad? No puede haberse hecho a la ligera, no puede haberse hecho por casualidad nuestro cuerpo. Alguien lo tuvo que diseñar. Y cuando hablamos del sistema nervioso y del cerebro, pues es uno de los momentos en que realmente, pues cualquier persona, yo creo, cualquier científico, cualquier médico tiene que darse cuenta de que tiene que haber algo aquí de diseño divino porque no puede ser que este aparato tan sencillo, aparentemente, ¿verdad?, que vemos aquí, que es el cerebro, pueda reaccionar de una manera tan extraordinaria. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es una realidad, ¿verdad?, y tenemos, pues, un organismo diseñado, diseñado, ¿verdad? Y en el caso del cerebro, sabemos que hay que cuidarlo porque en el momento en que se descompone empieza a haber enfermedades como las que vemos aquí, ¿verdad?, infecciones del cerebro, enfermedades congénitas, problemas funcionales, problemas orgánicos que pueden traernos problemas no solamente de movimientos irregulares o movimientos atetóxicos o que se llaman, ¿verdad?, como temblores, ¿verdad?, sino también enfermedades ya más graves de la conciencia, ¿verdad?, de lo que es nuestra capacidad de raciocinio incluso. Entonces, nuestro cerebro, por supuesto, tiene algo mucho, muy importante que es la capacidad de memoria. Es algo muy apreciado actualmente, ¿verdad? La memoria, entre más capacidad de memoria tenga hoy en día, por ejemplo, una computadora, pues es una computadora más apreciada, ¿verdad? Hoy en día tenemos memorias USB, ¿verdad?, que ya pasaron a sustituir a los discos compactos o al cassette y todo aquello, ¿verdad?, del disquete, ¿verdad?, que era lo primero con lo que se empezó a alimentar a las computadoras. Hoy en día es pura memoria USB y estas memorias, pues ya tienen una gran capacidad, unas ya de 60 gigas y así, ¿no?, en un pequeño dispositivo. Podemos almacenar una gran cantidad de información como esta presentación, ¿verdad?, que ya la tengo aquí en mi memoria USB. Pero bueno, el cerebro puede superar con mucho la capacidad de memoria de muchas computadoras juntas, de muchos aparatos gigantescos, de los actuales y más modernos. Nuestro cerebro tiene una capacidad de memoria mucho mayor y es sorprendente el ahorro de energía que tiene, porque si tuviéramos una supercomputadora que quisiéramos que funcionara igual que nuestro cerebro y que hiciera todas las operaciones que pueda hacer un cerebro humano, pues tendría que ser un aparato que gastaría una gran cantidad de voltios de energía eléctrica para poder funcionar. En cambio, nuestro cerebro funciona con una pequeñísima cantidad de energía en comparación con la capacidad que tiene, ¿verdad?, y solo se alimenta de lo que le llega por la sangre, ¿verdad?, de los alimentos, de los nutrientes, del oxígeno, por supuesto. Por eso es muy importante tener una buena circulación a nivel cerebral. Una buena circulación en todo nuestro cuerpo es importante, es vital, pero en lo que se refiere a nuestro cerebro, si no le llega la sangre al cerebro, ¿verdad?, o como decíamos en la escuela cuando éramos estudiantes, si no te llega el agua a los tinacos, pues vas a tener muchísimos problemas, ¿verdad?, mentales, de memoria, probablemente de tu capacidad física, de respuesta, los reflejos, todo eso va a irse disminuyendo si no cuidas tus arterias, si no cuidas la circulación, ¿verdad? Así que cuando hablamos acerca del sistema nervioso y del cerebro tenemos que hablar también de la circulación. Hay un problema llamado el accidente vascular cerebral que vemos aquí, ¿no?, por ejemplo, que es la obstrucción de una arteria importante del cerebro, ¿verdad?, que puede ser, pues ya sabemos, todo este árbol circulatorio, ¿verdad?, que tiene en los diferentes hemisferios nuestro cerebro y si se tapa una de esas pequeñas arterias, pues entonces vamos a tener un accidente vascular que puede dejar dañado una buena parte de nuestro cerebro, ¿verdad? Lo mismo los traumatismos cranoencefálicos, es muy importante cuidar nuestra cabeza, ¿verdad?, con un buen casco si andamos en bicicleta o en patineta, incluso, ¿no?, si andamos en motocicleta, no se diga, debemos de tener casco siempre porque nuestro cerebro es muy delicado, ¿verdad?, está bien protegido, por supuesto, tiene un cráneo bastante resistente y un líquido cefalorraquidio que lo amortigua, pero un daño cerebral por un traumatismo cranoencefálico, pues a veces deja secuelas muy, muy serias, cicatrices que después pueden manifestarse, por ejemplo, en convulsiones, epilepsia, ¿verdad?, enfermedades como estas que pueden causar, ya sabemos, desórdenes, no solamente cognitivos, sino también motores, ¿no?, o dolor, dolor crónico. Hay una enfermedad, por ejemplo, llamada la neuralgia del trigémino, que es un dolor en la mitad de la cara que muchas personas padecen y que describen como algo terrible porque imagínense ustedes que un nervio inflamado, ¿verdad?, te esté causando una sensación de ardor, de dolor continuamente, ¿no? Y eso es porque también nuestros nervios son susceptibles de inflamación, de infecciones a veces virales, ¿verdad?, que pueden causar esta sensación de dolor o incapacidad de movimiento, por ejemplo, la parálisis facial, ¿verdad?, la parálisis de Bell, que es también por la parálisis del nervio facial. Son pares craneales muy importantes, el nervio facial, el nervio trigémino, que inervan nuestra cara, ¿no? Y bueno, también hay posibilidad de que se desarrollen tumores cerebrales. Hoy en día no es infrecuente, ¿verdad?, encontrar personas que llegan a padecer de un tumor cerebral, de diferentes células cerebrales o diferentes tipos de neuronas, ¿verdad?, que pueden producir tumores. Y bueno, las infecciones del cerebro también ocasionadas a veces por infecciones respiratorias, ¿verdad?, que se comunican a través principalmente de la nariz y de esta parte del sistema respiratorio, pueden llegar a afectar, atravesar la barrera hematoencefálica y llegar hasta el cerebro, ¿verdad? Otro tipo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, decíamos, el Parkinson y problemas de atención. Esto puede ocurrir, lo más, bueno, vamos a decir, más grave, es que puede ocurrir en niños, ¿verdad? La atención, el déficit de atención por hiperactividad, por ejemplo, es una conducta que a veces afecta el desarrollo cognitivo, intelectual de los niños, ¿no? Los niños a veces no son, no es que sean muy traviesos o que tengan demasiada energía, sino que tienen una incapacidad para concentrarse, por ejemplo, en clases, ¿no? Y hoy vamos a ver precisamente cómo resolver este problema, cómo evitarlo y prevenirlo, y cuando ya lo tienen, corregirlo, ¿verdad? A través de una buena suplementación alimenticia, es muy importante darle a los niños lo que necesitan. También cierto tipo de conductas como el desorden obsesivo compulsivo, ¿verdad? Hay muchas personas que no pueden evitar estar haciendo cierto tipo de movimientos o cierto tipo de conductas que se llaman obsesivas compulsivas, ¿no? También hay que ver que hay problemas cerebrales relacionados, ¿no? Y tienen una relación directa con la alimentación. Por eso es bien importante este tema, tocarlo dentro de los temas de salud, darle un espacio especial, porque nuestro cerebro ya se ha visto, ¿verdad? Está directamente influido por lo que comemos, ¿verdad? Todo lo que comemos puede afectar la forma en la que actuamos, la forma en la que nos conducimos, ¿verdad? Y bueno, nuestro cerebro nos hace diferentes a los animales, aunque como vemos aquí, pues casi todos los gestos de un ser humano los puede imitar un chimpancé, ¿verdad? Aquí vemos a un personaje muy polémico de Estados Unidos y de la historia del mundo, ¿verdad? Y pues incluso hay aquí un gesto que no pudo imitar el chimpancé, ¿verdad? Que es exclusivo de los seres humanos, ¿no? Ok, pero nuestro cerebro es un aparato especial, muy especial, ¿verdad? Que tiene un tamaño de un coco, la forma de una nuez, el color del hígado sin cocer y la consistencia de la mantequilla fría. Y en esta masa de grasa que tiene de uno a uno y medio kilos, se consume el 20% de la energía del organismo, fíjense. Tenemos apenas en un kilo y medio de cerebro el consumo del 20% de la energía que comemos y funciona como un sistema electroquímico, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cómo puede algo así generar arte, poesía, fe, amor, odio, ¿verdad? Realmente es impresionante, ¿verdad? El cerebro es una maquinaria que nos sirve para estar en contacto, como decíamos, con el medio ambiente, los estímulos externos influyen en el cerebro, y al mismo tiempo, bueno, el cerebro después influye en todo nuestro organismo, ¿verdad? A través de la conducta, la actividad mental, nos permite lograr la supervivencia, la reproducción y generar cultura, generar cultura que es algo extraordinario, ¿no? La historia, el arte, y bueno, especialmente, como decíamos, modular nuestra interacción con los otros seres humanos, ¿no? Así que, bueno, es realmente impresionante. Tenemos más de mil millones de neuronas en nuestro cerebro por cada centímetro cuadrado, por cada centímetro cuadrado de cerebro, cada milímetro cuadrado, perdón, tenemos mil millones de neuronas en un milímetro. Imagínense ustedes cuántas neuronas existirán. De hecho, existen más neuronas en nuestro cerebro que estrellas en la galaxia, ¿verdad? Hay más neuronas en nuestro cerebro que el número de estrellas que existen en nuestra galaxia. Nomás para que se den una idea, ¿verdad? Ya sabemos que hay millones y millones de estrellas en nuestra galaxia. Pues imagínense, en nuestro cerebro hay más de estas células capaces de transmitir y conservar información y procesar información también haciendo conexiones entre estas neuronas, entre estas increíbles células llamadas neuronas. Así que es un órgano maravilloso que hay que alimentar, hay que darle lo que necesita. ¿Y qué necesita nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso central para funcionar correctamente? Desde luego necesita carbohidratos, ¿verdad? Saludables. No niveles demasiado elevados. Debemos de conservar, por supuesto, niveles normales de glucosa en sangre. Para eso debemos estar consumiendo siempre carbohidratos integrales. Como ya sabemos, son los mejores. Nunca carbohidratos refinados. De hecho, se ha visto que el azúcar refinado afecta, perjudica el cerebro y puede llegar a causar lo que llamamos el Alzheimer, ¿verdad? Lo que llamamos la demencia senil. Está directamente relacionado con el azúcar refinada. Así que mejor evitarlo. Siempre estar consumiendo carbohidratos con fibra, ¿verdad? Para que no se absorba tan rápidamente. Necesitamos comer proteína, pero no cualquier proteína, sino proteína de origen vegetal de preferencia, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay cierto tipo de proteínas que se pueden doblar de manera inadecuada, ¿verdad? Al momento de estarlas fabricando, nuestro organismo puede tener defectos en el procesamiento de ciertas proteínas que pueden afectar al cerebro. Se llaman priones, ¿verdad? Hay una enfermedad que se llama, pues en los animales, las vacas locas, ¿verdad? Pero en los seres humanos se llama el síndrome de Crossfield-Yaku. Y eso es realmente un problema debido a las proteínas de origen animal que consumimos y que pueden estar causándonos priones. Es decir, proteínas mal plegadas que pueden llegar a causar mal funcionamiento del cerebro también. Y necesitamos vitaminas, como la vitamina D, que vamos a ver que es sumamente importante. Las vitaminas del complejo B, como la B9 y la B12 y la B6, se tiene que consumir un suplemento de estas vitaminas muy importante para la memoria, ¿verdad? Y algunos minerales también, como el selenio, con su poder antioxidante. Afortunadamente, todo esto, incluyendo los fitonutrientes que vemos aquí, como el resveratrol y una planta llamada Bacopa monieri, hoy en día lo podemos tener todo en nuestra línea de productos en suplementos alimenticios. Así que va a ser muy interesante esta plática, ¿verdad? De cómo darle a nuestro cuerpo lo que necesita, en este caso, a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Y algo que es vital, vital y que todos debemos de mantener siempre nuestra atención muy enfocada en nuestro aporte diario de ácidos grasos esenciales. Nunca evitar, nunca omitir lo que sería el omega-3, ¿verdad? Especialmente el ácido alfa-linolénico y los aceites de pescado, ¿verdad? Que nos dan ya, como bien sabemos, los omega-3, el DHA y el EPA, que son el ácido docosa-hexanoico y el ácido eicosapentaenoico. Si tenemos ya cubiertos todos estos requerimientos de nuestro sistema nervioso, nunca vamos a tener problemas de los que acabamos de mencionar, ¿verdad? Vamos a tener siempre una buena salud cerebral, ¿ok? Muy bien. Entonces, hay alimentos que impactan directamente en la salud de tu cerebro. Tanto perjudicarlo, como decíamos, como el azúcar, desde luego, el alcohol, ¿verdad? Va a perjudicar y sabemos que mata muchísimas neuronas, cualquier droga, pero el alcohol, el tabaco, que son drogas legales, ¿verdad? Hoy en día ya se volvió legal la marihuana en algunos estados de Estados Unidos y están propugnando para que aquí en México también se vuelva legal el uso de la marihuana como droga recreativa. Imagínense, a medio mundo ya todos marihuanos, pues ese se va a volver un merequetengue. Pero bueno, todas las drogas afectan el cerebro, todas las drogas matan neuronas, todos los derivados, por ejemplo, de cualquier tipo de droga recreativa, van destruyendo neuronas continuamente y el alcohol no se diga. El alcohol es uno de los principales, sobre todo porque es una droga legal, ¿verdad? Que todos sabemos que hasta en las fiestas, ¿verdad? Se celebra siempre con el alcohol. Pueden perjudicar el cerebro, ¿no? Y bueno, aquí vemos la estadística de los desórdenes cerebrales más frecuentes para que se acuerden rápidamente, ¿verdad? Por ejemplo, la ansiedad, el trastorno de ansiedad que mucha gente padece es el más frecuente de todos. Miren, hay un gran número de casos, ¿verdad? De ansiedad por cada millón de habitantes y, por ejemplo, otra enfermedad del cerebro que también afecta a mucha gente es la migraña, lo que llamamos el dolor de cabeza, o sea, la cefalea, llamado también en términos médicos, o simplemente dolor de cabeza y el de tipo migraña puede llegar a causar pues hasta un problema de ausentismo laboral y pues escolar, ¿verdad? Muchos estudiantes llegan a padecer la migraña, que no es otra cosa, ¿verdad? Que un problema vascular, un problema de vasoconstricción y vasodilatación debido precisamente al consumo de ciertas sustancias que vamos a ver hoy que es mejor evitar principalmente, ¿no? Como por ejemplo los productos lácteos, de una vez les adelanto, ¿no? Perjudica la circulación y perjudica en especial a las personas que padecen dolores de cabeza frecuentes, así que pues es mejor ir dejando los lácteos. Hay muchos dolores corporales que se derivan del consumo de lácteos, la artritis, el síndrome premenstrual, que es otro dolor de cabeza, no solo para la quien los padece, sino para la familia entera, ¿verdad? Bueno, pues hay que evitar los lácteos. También hay otros desórdenes afectivos, adicciones, por ejemplo, que es otro problema pues del sistema nervioso y finalmente tenemos la demencia, ¿verdad? La demencia que afortunadamente no es tan frecuente como lo que acabamos de mencionar, pero que sí la padece una gran cantidad de personas por cada millón de habitantes, ¿no? Demencia senil, estados psicóticos o desórdenes psicóticos donde ya se pierde realmente conexión, ¿verdad? Con el medio ambiente y la epilepsia también. La epilepsia es mucho, muy frecuente. La enfermedad de Parkinson, el accidente vascular cerebral es muy frecuente y el traumatismo cráneo encefálico, como decíamos, ¿no? La esclerosis múltiple y los tumores del cerebro. En ese orden existen todo este tipo de enfermedades y decíamos que mucho de esto se relaciona con la alimentación, ¿ok? Podemos ayudarle a nuestro cuerpo a que mejore, ¿verdad? La salud del cerebro y que mejoren síntomas de algunas de estas enfermedades, ¿no? Podemos ayudar precisamente a prevenir enfermedades vasculares o cerebrovasculares, como el accidente vascular o el derrame cerebral, la trombosis, ¿verdad? Si empezamos a consumir cierto tipo de alimentos, como los omega-3, si evitamos el estrés, el estrés oxidativo, consumiendo antioxidantes, como la vitamina E, la vitamina C, los betacarotenos, ¿verdad? O sea, frutas y vegetales y suplementos con este tipo de vitaminas y llevar una dieta hipocalórica. Esto es bien importante. Entre menos exceso de calorías consumamos, nuestra salud cerebral va a ser mejor. O sea, si nos medimos en la cantidad de calorías y no tenemos problemas de exceso y, por lo tanto, de obesidad, también vamos a ayudar a la neurogénesis, a la reparación de nuestro cerebro. Por alguna razón, cuando una persona come de más, también le está quitando capacidad a su cerebro de regenerarse. Imagínense ustedes, ¿no? Así que mucha atención en eso. No solamente afecta el corazón o el páncreas, también afecta a tu cerebro el exceso de calorías, ¿no? Y, bueno, ¿qué alimentos nos pueden ayudar a mejorar algunos de los síntomas? Pues aquí vemos, ¿no? Las leguminosas, como las habas. Hay que ayudar al organismo con proteínas, vegetales, la soya, ¿verdad? Por supuesto, alimentos sobre todo que contengan fibra, que contengan fibra, como las leguminosas, los cereales integrales, las frutas y los vegetales, las verduras, ¿no? Evitar el consumo de alcohol, como decíamos, va a ser muy importante, disminuir, bueno, sobre todo las calorías excesivas, decíamos. Y hay un tipo de dieta que está muy recomendada en las enfermedades de este tipo. Por ejemplo, se llama la dieta mediterránea, ¿verdad? La dieta mediterránea ha sido muy recomendada por muchos médicos, reconocida, y vamos a ver que no es otra cosa, ¿verdad? Que una serie de suplementos o de alimentos que deberían estar incluidos en nuestra alimentación diaria y evitarían, por ejemplo, el riesgo de sufrir Alzheimer, demencia senil, ¿verdad? Pérdida de memoria y nos ayudan también a evitar las enfermedades cardiovasculares, al mismo tiempo que ayudan a evitar la obesidad. Y es esto que vemos aquí, miren, la dieta mediterránea, aceite de oliva, incluir el aceite de oliva en nuestra alimentación o yo diría que las aceitunas, ¿verdad? Deberían estar presentes en nuestra alimentación. Pescado con omega-3, sobre todo pescado de aguas profundas como el salmón, ¿verdad? O pescados de aguas heladas, la caballa, incluso las sardinas son muy buena fuente de omega-3, ¿verdad? Frutas, vegetales, hortalizas, legumbres y el vino tinto, ¿pero por qué? Porque el vino tinto contiene una sustancia llamada resveratrol, que vamos a ver que no está presente solamente en el vino tinto, de hecho, las uvas lo contienen, ¿verdad? En la cáscara de la uva y bueno, a lo mejor es más más recomendable comer uvas con todo y cáscara que vino tinto, ¿verdad? Bueno, hay una enfermedad que todos temen, se llama el Alzheimer y se llama así porque la descubrió este doctor, se llama Alois Alzheimer y esta fue su primer paciente ya diagnosticada con este problema de demencia senil, pérdida de memoria, que es una desconexión total, ¿verdad? con el medio ambiente, ahora sí que Dios nos libre de que empecemos a tener problemas de este tipo, pero ya sabemos de alguna manera cuáles son los factores de riesgo y uno de ellos es, decíamos, el consumo de azúcar, de azúcar refinado, ¿no? la obesidad, el uso de sustancias, de ciertas sustancias que pueden matar neuronas, pero hay actividades que nos pueden ayudar a prevenirlo también, ¿no? Como el ejercicio físico moderado y continuado, ¿verdad? Bailar, hacer paseos, diarios, despejar la mente, como decimos, ¿no? Y leer. La lectura es una actividad intelectual extraordinaria, juegos de cartas, por ejemplo, juegos mentales, el ajedrez, tal vez, ¿verdad? Y sobre todo el enriquecimiento social y cultural. Ir a conferencias como esta que estamos teniendo, tomar notas, ¿verdad? Hacer ejercicios, ¿verdad? De las cosas que nos llamaron la atención en cualquier conferencia y recordar y aumentar nuestra capacidad intelectual. De hecho, la gente aprovecha mucho cuando asiste a una conferencia, pero todavía aprovecha más cuando la da, ¿verdad? Cuando le toca dar la conferencia es cuando realmente se aprende más, ¿ok? Muy bien, cuidar nuestro estilo de vida va a ser sumamente importante y ver la vida con optimismo. Yo quisiera que hoy nos quedara esto como principal enseñanza, ¿verdad? Tener una actitud positiva va a ser sumamente importante. Tener fe, tener confianza, tener confianza, pues, en que las cosas van a ser para nuestro bien finalmente, ¿verdad? Y eso es pues algo que nos puede ayudar muchísimo a llevar la vida sin tanta preocupación, sin obsesiones o sin angustia, ansiedad, ¿verdad? Ver la vida con optimismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y yo quisiera que viéramos este este video que algunos de ustedes ya han visto y ya conocen, ¿verdad? De estos niños que tenían problemas para la concentración y el aprendizaje y que, pues, definitivamente resolvieron ese problema gracias a un suplemento alimenticio, ¿verdad? Este video ya lo tenemos ya muy conocido algunos, pero si hay alguien que por primera vez lo va a ver, le va a parecer muy interesante este increíble resultado de un estudio que se hizo en la Universidad de Oxford, Inglaterra, con niños en edad escolar que no querían hacer la tarea. Las clases, cuando llegaba a casa, me quitaba los zapatos, el abrigo, arrojaba mi mochila y me sentaba en el sillón a mirar la televisión. Pero algo está sucediendo y provocando un cambio en el mundo de Elliot. Lo eligieron para una prueba científica de la Universidad de Oxford. En esta prueba, todos los niños que están retrasados en clase toman seis pastillas por día. Los científicos quieren saber si estas pastillas mejoran la concentración y la memoria. Y unas pocas semanas después, los padres y los maestros notan una increíble diferencia. Es absolutamente increíble. Desde que Elliot comenzó a tomar las pastillas, después de los primeros dos o tres meses, estaba más interesado en el trabajo. Iba a la biblioteca. no le interesaba tanto la televisión. La memoria de Elliot mejoró tanto que ahora está desesperado por aprender. Fue maravilloso ver los cambios que sufrió Elliot. Su deseo de leer mejoró realmente y devora los libros. Ya no me interesa tanto la televisión. Me gusta leer libros. El mejor sitio del mundo es la biblioteca. Me gusta mucho. Y no solo le pasó a Elliot. Muchos de los niños que tomaron las pastillas mostraron una gran mejora en concentración y memoria. Pero, ¿qué ingrediente mágico tienen estas pastillas? No es una droga ni es un remedio. Es una sustancia natural que se encuentra en algunos pescados grasos y en las semillas de lino llamada omega-3. Y parece tener un efecto simple pero extraordinario en el cerebro. Es probable que el omega-3 nos ayude a recordar haciendo que las señales salten más fácilmente los espacios entre las células cerebrales. De ese modo nuestras células cerebrales pueden conectarse. Según creemos, esa es la base de nuestra buena memoria. Entonces, el omega-3 es extraordinario, ¿verdad? El omega-3 nos ayuda a la memoria y a la concentración. ¿Y qué es el omega-3? Bueno, pues es una sustancia derivada, ya sabemos, de ciertos aceites como el aceite de pescado, ¿verdad? O el aceite de lino, decía ahí en el video. Y ahí está la clave, ¿verdad? Siempre estar consumiendo todos los días una cantidad suficiente de omega-3 o ácidos grasos omega-3 en nuestra alimentación diaria o un suplemento. Si logramos eso todos los días, vamos a tener muchísimos beneficios. Ahí les van. Anoten, por favor, todos los beneficios. Hoy los vamos a repasar del omega-3. Ya hemos hablado de ellos en otras ocasiones, pero afortunadamente el tema del sistema nervioso nos permite explorar cuáles son los beneficios que mucha gente desconoce acerca de los omega-3, ¿no? Primero que nada hay que recordar esto, ¿no? Nuestro cerebro está hecho de grasa principalmente, ¿verdad? Y no cualquier tipo de grasa, decíamos, ¿no? Es un tipo de grasa muy especial que precisamente constituye la mayor parte del cerebro, ¿verdad? La vaina de mielina es una de las estructuras que recubren a las neuronas y toda está hecha de grasa y justamente se trata de grasas omega-3. Decíamos, no cualquier tipo de grasa es igual. Las grasas saturadas o las grasas trans pueden afectar incluso el funcionamiento del cerebro, destruir el cerebro, ¿verdad? Pero las grasas omega-3 que son aceites poliinsaturados se van a encontrar en estas membranas celulares, especialmente en el cerebro, ¿verdad? Y su consumo diario va a estar asociado a una mejor salud neurológica, a la disminución de la depresión y a un menor riesgo de demencia senil. ¿Ok? Así que se van a obtener, como decíamos, de fuentes ya sea de origen animal o de origen vegetal. Las de origen vegetal, por supuesto, es el aceite o las semillas de lino, la linaza, ¿verdad? Que debe estar incluida en nuestra alimentación. Yo se la pongo a mi malteada todos los días la linaza a mi fórmula 1. Siempre le agrego 2, 3 cucharadas de linaza y ahí es la mejor manera de asegurarme que ya estoy obteniendo ácido alfa-linolénico en cantidad suficiente. Pero además podemos obtenerlo de fuentes de origen animal, ¿verdad? Que ya sabemos que se va a encontrar principalmente en el aceite de pescado, de un pescado muy especial, que es un pescado que come algas, ¿verdad? Precisamente, que comen algas del fondo del mar y ese tipo de pescados son los que nos proporcionan esas grandes cantidades de DHA y de EPA. Ok, sus efectos van a ayudar precisamente contra el hígado graso, por ejemplo, contra las enfermedades cardíacas, ya lo hemos hablado, y contra el síndrome metabólico, ¿verdad? Incluyendo la diabetes o los problemas relacionados con la elevación de la glucosa en la sangre. Las grasas en sangre, ¿verdad? también van a mejorar los niveles de grasas saludables si comemos omega-3 y prevenir así enfermedades cardíacas, pero también ayudaría en el caso de las mujeres embarazadas para el mejor desarrollo del feto, el cerebro, ¿verdad? De los niños en el útero van a recibir un beneficio enorme si la mamá empieza a suplementar su alimentación con omega-3, ¿ok? La mamá, entonces, durante el embarazo es bien importante que tenga un suplemento con omega-3 para el buen desarrollo cerebral del niño porque también le va a ayudar a la visión, a la vista, ¿verdad? A los ojos, a los nervios ópticos de los niños y de cualquier persona en cualquier edad. Entonces, bien importante, el desarrollo cerebral del feto, ¿verdad? Es uno de los momentos más importantes de la vida, ¿verdad? De la vida intrauterina en este caso y también de la estructura de la retina, del ojo, ¿verdad? Para que se pueda desarrollar adecuadamente, deberíamos estar asegurando, así como aseguramos del ácido fólico, el calcio, el hierro, en una mujer embarazada, debemos de asegurarnos que esté consumiendo omega-3, ¿ok? durante el periodo de gestación en estas primeras semanas, en estos primeros meses de la vida intrauterina, ¿ok? Se ha concluido por expertos que en la etapa intrauterina, ¿verdad? El bebé tiene que recibir esta cantidad suficiente de omega-3 para constituir precisamente las funciones de su cerebro y de sus ojos, ¿ok? Incluso ya después de que nació el niño, ¿verdad? La mamá debería seguir tomando omega-3 para darle leche materna que incluya suficientes cantidades de estos ácidos grasos esenciales, ¿no? La mamá durante la lactancia también ahí debe estar consumiendo la dosis óptima para el desarrollo del bebé durante la lactancia y después de la lactancia, bueno, ya tiene que seguir consumiéndolo el mismo niño y se le puede empezar a dar una capsulita de omega-3 o de Herbalife Line todos los días sin ningún problema, ¿no? asegurarnos de que esté consumiendo omega-3 ya una vez que empiece a consumir otro tipo de alimentos después o aparte de la leche materna, ¿no? Fíjense, ayuda también a mejor capacidad de aprendizaje y concentración, mejor comunicación y sociabilidad, menor morbilidad, o sea, menos enfermedades de todo tipo porque también ayuda al sistema inmunológico, evitar inflamación y mayor inteligencia, pero sobre todo evitar retrasos en el desarrollo, importantísimo, ¿verdad? La carencia de omega-3 va a estar asociado con problemas de la vista, menores niveles de inteligencia y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, es decir, mayor aumento de la presión arterial, ya hablábamos la vez pasada, también problemas de infarto, deformación de coágulos, de la placa arteromatosa, así que no tener nunca una deficiencia de omega-3 es lo mejor, pero mucha gente desconoce esta parte que decíamos, ¿no? Ya cuando somos jóvenes o no tan jóvenes, ¿verdad? Los omega-3 también nos van a ayudar a evitar este tipo de conductas o de, vamos a decir, desórdenes mentales como la depresión y la ansiedad, ambos, ¿verdad? Ambos extremos en personas que se preocupan demasiado o personas que se entristecen demasiado, ¿verdad? La depresión es un trastorno mental, de hecho, caracterizado por esa pérdida de interés en la vida, en las actividades diarias, por un estado anímico bajo o por un sentimiento de tristeza y fatiga. Por otro lado, la ansiedad, decíamos, también es un trastorno mental que consiste en una excesiva y permanente preocupación, miedo y nerviosismo. Ambos problemas, de acuerdo a los estudios, ¿verdad? Se benefician enormemente cuando la persona va a empezar a consumir, empieza a consumir ácidos grasos omega-3. Los va a reducir considerablemente ambos problemas y todos esos síntomas asociados a la depresión y a la ansiedad, ¿ok? Número 7, bueno, los trastornos de déficit de atención e hiperactividad en niños. Y hay veces que en adultos, ¿verdad? También hay personas que pueden tener déficit de atención ya en la edad adulta y que no pueden concentrarse en una clase por más de 3, 5 minutos, se distraen. Bueno, eso es el síndrome de atención por déficit de atención, perdón, e hiperactividad. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad por sus siglas TDAH, ¿no? Es un trastorno que se inicia en la infancia y se caracteriza por esa dificultad para mantener la atención. El niño se empieza a distraer con cualquier cosa, se pone a jugar con sus compañeros, hacer travesuras, parece que tuviera mucha energía, pero en realidad es falta de capacidad de concentración, ¿ok? Entonces, no controlan bien sus impulsos, a veces son muy irritables o se enojan, ¿verdad? Irascibles y eso puede ser simplemente que le esté faltando omega 3, ¿ok? No son niños burros, son niños que les falta omega 3 y tenemos que hacerles ese gran favor, ¿verdad? A nuestros hijos y los que ya tienen nietos, a nuestros nietos, ¿verdad? De darles como regalo un frasco de omega 3 por lo menos cada mes o siquiera cada dos o tres meses, un frasco de omega 3 a sus nietos, ¿verdad? Si quieren tener los nietos más inteligentes del colegio, ¿verdad? Sobre todo si quieren tener a los niños más inteligentes o sus nietos o sus hijos, denles omega 3 todos los días. Va a ayudar a aumentar la capacidad de atención, como vimos en el estudio de Oxford, disminuye los estados de violencia, o sea, se van a ahorrar muchos corajes también de impulsividad, hiperactividad y agitación, ¿ok? Se va a notar. Van a ser niños que van a poder tener mayor atención en clases durante mucho más tiempo, van a aprender mejor, ¿verdad? Que el resto de sus compañeros si no están tomando. Y después las mamás de sus nietos o de sus hijos les van a decir, bueno, ¿y qué se toma el niño, que es tan inteligente? Bueno, el omega 3 y ahí van a empezar ustedes a vender omega 3 entre las mamás de sus compañeros de los niños, ¿verdad? Van a evitar también otros trastornos mentales. Número 9, por ejemplo, las personas que padecen trastornos mentales psiquiátricos presentan niveles de omega 3 inferiores al resto de las personas y de ahí se ha llegado y se han hecho numerosos estudios e investigaciones al respecto y esos datos nos han dejado como conclusión, han confirmado que la ingesta de un suplemento de ácidos grasos omega 3 es un método eficaz para reducir la frecuencia en los altibajos y recaídas emocionales. O sea, que una persona tenga este problema de bipolaridad, por ejemplo, ¿no? Que sufren personas con este trastorno bipolar e incluso con esquizofrenia, ¿ok? Que ya es la desconexión, decíamos, ¿no? También existe cierta evidencia de que el omega 3 disminuye las conductas violentas. Así que imagínense, ¿no? También alguien que puede resultar demasiado enojón o demasiado violento o violento puede ser que simplemente necesite omega 3. Número 10, la demencia. La demencia es una pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de ciertas enfermedades y que afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento, ¿verdad? Que una persona no sepa lo que es bueno y malo para esa persona y que empiece a actuar de manera pues totalmente fuera de la realidad, ¿no? Así que si tenemos en cuenta que el omega 3 forma parte de la estructura del cerebro y que su consumo se ha asociado a un menor riesgo de sufrir demencia y enfermedad de Alzheimer, pues tenemos que considerarlo como un elemento importantísimo para evitar estos problemas de demencia en personas adultas, ¿verdad? En personas adultas ni siquiera mayores, simplemente con que ya llegas a la edad adulta y se te empiece a olvidar dónde dejaste las llaves o que se te empiece a olvidar a dónde ibas, ¿verdad? A lo mejor o a qué ibas, ¿a qué ibas, no? Llegas a un lado y dices ¿a qué venía? O vas al refrigerador y se te olvida qué es lo que ibas a agarrar y así, ¿no? Hay incluso señores imagínense que se les olvida que son casados, ¿no? Y de pronto se les olvidan sus obligaciones, se les olvida dar el gasto y a veces no es otra cosa que les falta omega 3, ¿verdad? Así que señoras denle omega 3 a su esposo, señores denle omega 3 a su esposa, ¿verdad? Porque tampoco queremos que se les olvide nada importante, ¿ok? Así que ayúdense a los adultos hay que darles omega 3 y también pues número 11 prevenir problemas de la vista, ¿verdad? Los niveles óptimos de ácido docosa hexanoico se relacionan con un mayor riesgo de padecer problemas de la vista y principalmente de generación macular y si tenemos en cuenta ¿verdad? que una persona que ve bien también aprende mejor pues a los niños también les va a ayudar tener el omega 3 para que consigan una mejor capacidad de estudio, ¿verdad? de lectura y con eso también puedan tener mejores niveles intelectuales ¿verdad? Así que otro, el último de estos beneficios que tienen los omega 3 sería en una mejor calidad de sueño. Hay personas que no duermen bien porque les falta omega 3, ¿verdad? Se encontró que esos niveles bajos de omega 3 le pueden causar problemas de sueño tanto a niños como adultos. Otro beneficio más, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando una persona no duerme bien? Pues se asocia con un mayor nivel de cansancio, de fatiga, les da más hambre, ¿verdad? Cuando no duermen bien también aumenta el apetito y los antojos y una reducción de la motivación para realizar ejercicio por lo tanto al día siguiente. Así que es muy importante consumir omega 3 para dormir bien y entonces tener capacidad de hacer ejercicio al día siguiente muy temprano, ¿verdad? Imagínense ustedes, la obesidad puede estar condicionada por este problema de dormir mal, ¿no? Porque cuando una persona duerme mal, ¿verdad? El riesgo de obesidad aumenta un 89% en adultos y un 55% en niños. Imagínense ustedes, ¿no? Ok. ¿Y cómo se descubrió todo esto? Bueno, pues a través del estudio que se hizo con la dieta de los esquimales. Los esquimales en Groenlandia empezaron a demostrar que eran personas con unas características muy especiales, sobre todo en el sistema inmune, por supuesto, no se enferman a pesar de vivir en temperaturas bajo cero y además son personas que tienen menos enfermedades cardiovasculares, pero aparte mejor memoria, ¿verdad? y eso se fue estudiando poco a poco. Hay doctores que participaron en estos estudios que formaron parte de nuestra junta médica como el doctor George Piyot y bueno, finalmente en el año 1983 por primera vez en la historia salió a la venta Herbalife Line, Herbalife Line que es un súper producto hecho a base de omega-3 de aceites de pescado fue el primer producto que salió para consumo humano en un suplemento en forma de cápsulas y eso fue 20 años antes de que cualquier otra empresa lo hiciera. Herbalife fue el pionero, ha sido el mejor durante todos estos 42 años Herbalife Line se ha constituido como el líder de los productos a base de omega-3 y ¿por qué? porque tenemos la ciencia que lo respalda, incluso ahora el ganador del premio Nobel de Medicina el doctor Luis Narro lo firma ¿verdad? el Herbalife Line y afirma que es la mejor presentación de omega-3 con la mejor formulación no solamente tiene el aceite de pescado también tiene aceite de algunas plantas como tomillo clavo menta ¿verdad? también para darle mejor sabor pero con otros beneficios más y aparte tiene vitamina E suficiente para evitar que este aceite se haga rancio en algún momento ¿verdad? así que está protegido perfectamente la formulación es extraordinaria pero el mismo doctor Ignarro ya entrando en materia ¿verdad? ayudó a desarrollar este increíble producto que también va a ayudar al cerebro se llama Nivorx no solamente ayuda al corazón ¿verdad? como bien sabemos el Nivorx fue diseñado originalmente para la prevención de enfermedades del corazón y para curar incluso estas enfermedades algunas de ellas que tienen que ver con la mala circulación pero además ayuda al cerebro ¿verdad? el cerebro se va a beneficiar de manera extraordinaria al empezar a consumir Nivorx por todos sus ingredientes todos los ingredientes que contienen Nivorx los aminoácidos ¿verdad? van a ayudar muchísimo al cerebro en particular ¿verdad? ayudar a desarrollar una mejor capacidad de memoria y concentración también ¿verdad? el cerebro va a beneficiarse y también incluso el tamaño ¿verdad? de los órganos de las estructuras que nos ayudan a mejorar la memoria como el hipocampo así que Nivorx debe estar incluido en cualquier programa para problemas como los que acabamos de mencionar en especial pérdida de memoria ¿verdad? una tableta perdón una porción de Nivorx antes de dormir tres cápsulas de Herbalife Line tres veces al día de ser posible y pues el Nivorx antes del ejercicio también ¿verdad? nuestra cucharada de Nivorx o nuestras dos cucharadas de Nivorx antes del ejercicio y antes de dormir muy bien y vamos a ver un poquito lo que dice el mismo doctor Ignarro me gustaría que lo escucháramos de boca de él porque pues una cosa es lo que yo les diga pero una otra cosa es lo que escuchamos directamente del creador de este increíble suplemento alimenticio llamado Nivorx así que vamos a escuchar al doctor Luis Narro estamos muy emocionados de estar con ustedes hoy para hablar acerca del óxido nítrico y de este increíble producto de Herbalife Nightworks es un honor para mí estar aquí con un miembro de nuestra junta de asesoría científica y ganador del premio Nobel el doctor Luis Narro todo un placer estar aquí gracias pienso que sería útil para todos entender un poquito acerca del óxido nítrico lo llamamos la molécula mensajera y juega un papel tan importante en la salud de los sistemas cardiovascular y circulatorio pero también es importante para el sistema nervioso y también el sistema inmunológico y otras partes del cuerpo estoy segura que usted es el experto en explicar exactamente cómo se produce el óxido nítrico en el cuerpo y algunas de sus funciones básicas claro bueno déjeme decirle lo que hace el óxido nítrico el óxido nítrico como usted ya lo dijo juega un papel muy importante para el sistema cardiovascular pero también para otros sistemas lo que el óxido nítrico trata de lograr con el sistema cardiovascular es de hecho mantener la presión arterial normal para protegerlo en contra del desarrollo de ciertas enfermedades ¿a qué tipo de enfermedades me refiero? bueno enfermedades como los ataques cardíacos apoplejía enfermedades de las arterias coronarias evita la formación de placa en ellas y en otros sistemas el óxido nítrico funciona como un químico o como un agente transmisor vaya un agente mensajero para los nervios y los nervios regulan entonces la función de una variedad de órganos en todo el cuerpo transmitiendo impulsos al cerebro y a varias partes del cuerpo así es y a varias partes del cuerpo para regular la función de los órganos así que es un mensajero desde varios puntos de vista también juega un papel muy importante particularmente en el cerebro porque el óxido nítrico parece ser muy importante en la protección contra el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer este es un descubrimiento reciente en el campo de la medicina y todo el mundo está encantado por esto definitivamente es una enfermedad a la que temen todos exacto tiene sentido el que algo que ayuda con la transmisión nerviosa la circulación y la oxigenación que ayude con eso también exacto y empezamos a trabajar en esta área estoy tratando de acelerar el trabajo en el área de la enfermedad de Alzheimer para encontrar una manera de prevenirla antes de que me vaya a dar a mí creo que es una buena razón me encanta buena idea doctor Ignaro muy bien pues imagínense ustedes que el Nightworks también ayuda a prevenir la enfermedad de Alzheimer la pérdida de memoria también resulta ser el óxido nítrico un elemento importante en la transmisión nerviosa así que no hay la menor duda pero también tenemos un especialista en el cerebro en el Valide Nutrition todos hemos oído hablar de este nuevo doctor que por cierto mencionó el señor Luis Nájer hace rato ¿verdad? el doctor Gary Small que realmente es alguien que nos puede ayudar muchísimo en lo que se refiere a la salud del cerebro miembro del consejo consultor de Herbalife el doctor Gary Small ha sido realmente pues una adquisición impresionante que tuvo a bien la compañía contratar ¿verdad? porque bueno es especialista tiene libros acerca de la salud del cerebro de la memoria de todo esto así que él ha participado en el lanzamiento de nuevos productos y justamente uno de ellos que acaba de ser lanzado en la República del Ecuador y acá en México también ¿verdad? que es extraordinario aquí él nos repite las claves para la salud cerebral miren actividad física ejercicio mental manejo del estrés y dieta saludable ahí están las cuatro las cuatro claves para la salud del cerebro de un especialista como el doctor Gary Small ¿verdad? la salud cerebral es bien importante es una parte fundamental ¿verdad? y el ejercicio físico nos va a ayudar enormemente el ejercicio físico todos los días incrementa el flujo sanguíneo del cerebro mejora la atención y otras habilidades mentales y han hecho estudios acerca de de qué ejercicio es mejor para el cerebro ¿verdad? y pues ya he visto que ambos ayudan el ejercicio aeróbico y el no aeróbico pero principalmente el aeróbico ¿verdad? el ejercicio como caminar van a ayudar a las estructuras cerebrales también nos calma y hace que nuestro cuerpo produzca endorfinas que son sustancias extraordinarias que nos ayudan a tener una buena actitud mental imagínense ustedes ¿no? nos va a hacer sentir más positivos el ejercicio es un antidepresivo natural mejora nuestro humor y disminuye el estrés ¿verdad? la meditación también estar un momento pensando ¿verdad? en cosas como pues a lo mejor lo que leemos ¿verdad? y leer cosas buenas siempre nos va a ayudar pero estar meditando en todo eso nos va a ayudar a la salud cognitiva ¿verdad? aquí vemos al doctor Graton con Samantha Clayton ¿verdad? y la doctora Dana Ryan parte de nuestra junta médica también haciendo este tipo de ejercicios de meditación dormir dormir también es bien importante nunca se desvelen por el amor de Dios a menos que sea por cuidar un enfermo o por alguna emergencia pero no no hay que desvelarnos ¿verdad? y si nos desvelamos ya sabemos que hay que reponer ese sueño perdido durante la noche el cerebro se limpia de toxinas que pueden acumular en el cerebro así que es bien importante dormir realizar actividades que disfrutes especialmente con la familia ¿verdad? y la nutrición para la salud cerebral que el doctor Gary Small nos dice ¿verdad? incluir siempre el pescado como decíamos de aguas heladas y profundas las nueces el aguacate la linaza ¿verdad? semillas como la linaza y evitar los alimentos procesados y azúcares refinados también evitar las grasas saturadas las grasas saturadas ¿verdad? o las grasas trans que normalmente las vamos a encontrar en los alimentos chatarra o en los alimentos de la comida rápida ¿no? siempre vamos a tener etapas de nuestra vida ¿verdad? y en la memoria lo que tiene que ver con la información y la memoria siempre es importante estar vigilando que el desarrollo sea adecuado ¿verdad? porque se ha visto que no solamente los ancianos o adultos mayores tienen problemas de memoria incluso en los jóvenes se ha presentado esta queja ¿verdad? en adultos jóvenes hasta un 14% se quejan de mala memoria en estudiantes va a ser bien importante también ayudarlos y bueno afortunadamente tenemos un lanzamiento extraordinario ¿verdad? para ayudarles a asegurar el desarrollo cerebral saludable incluso a los adultos jóvenes ¿verdad? a desarrollar buenos hábitos cerebrales saludables y optimizar la función mental que puede verse afectada cuando tenemos deficiencias de ciertos nutrientes ¿verdad? hay que proteger la memoria hay algunos alimentos ¿verdad? que tradicionalmente se han conocido como que ayudan a la memoria por ejemplo el aguacate el chocolate el pescado la cúrcuma ¿verdad? y la bacopa aquí está aquí está la clave ¿verdad? la bacopa ¿qué es la bacopa? pues la bacopa es una planta extraordinaria que ya se sabía que tenía beneficios pero que ahora se estudió ya perfectamente ¿verdad? y vamos a ver esos estudios también hay que tener consumo adecuado de vitaminas del complejo B B6 especialmente la B12 y la B9 y la vitamina D la vitamina D3 ¿verdad? ya se hicieron estos estudios con la bacopa y miren lo que sucedió se hizo un estudio dándoles a estos adultos suplementos de bacopa monieri la planta llamada bacopa que mejora la atención mejora el proceso cognitivo y la habilidad para procesar la información o sea nos vuelve más inteligentes mejora la memoria a corto plazo significa que ya no se nos va a olvidar a qué íbamos ni dónde dejamos las llaves ¿verdad? muy bien aquí está miren la gráfica que demuestra cómo mejoró la memoria a corto plazo cuando se les administró de 300 a 600 miligramos de bacopa monieri en extracto ¿verdad? muy bien ya decíamos dormir bien socializar y todo pero hay que ver ahora lo que va a suceder con este increíble suplemento llamado allá en Ecuador se llama memory armor vamos a escuchar ¿te cuesta mantener la concentración? ¿se te pierden las cosas y luego te das cuenta de que las tienes enfrente o las llevas en la cabeza? ¿no tenías una cita médica hace una hora? vence esas lagunas mentales toma la decisión a conciencia sobre la salud de tu cerebro con memory armor este suplemento ha sido especialmente elaborado con ingredientes que ayudan a fortalecer el cerebro y que aportan beneficios potentes para favorecer la función cognitiva durante el envejecimiento bacopa ayuda a favorecer la memoria a corto plazo y la capacidad de aprendizaje auditivo y de atención las vitaminas B favorecen la concentración y la capacidad mental y la vitamina D favorece las funciones saludables del cerebro en general toma una cápsula por la mañana todos los días memory armor toma decisiones a conciencia sobre la salud de tu cerebro a cualquier edad tomen nota memory armor ¿vieron todos los beneficios que tiene? ¿te cuestan? la concentración la memoria la capacidad intelectual todo se va a ver beneficiado a cualquier edad no solamente en adultos mayores en jóvenes también ¿verdad? se puede tomar una cápsula diaria es más que suficiente nunca aumenten la cantidad no es necesario y además pueden tener demasiado efecto no no se no se excedan en la cantidad una diaria una diaria máximo ¿verdad? es lo máximo que necesitamos de memory armor para la memoria para la capacidad de concentración ya les decía se han hecho estudios ¿verdad? científicos se ha demostrado que este este efecto que tiene bueno en ciertas sustancias del cerebro como la acetilcolinesterasa evita que se degrade la acetilcolina y con lo cual se ha estudiado ¿verdad? que evita la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo sobre todo en las fases tempranas del Alzheimer ¿no? entonces se comprobó ya científicamente es algo que ya sabemos a ciencia cierta y pues no los quiero cansar con este tema ¿verdad? yo sé que pueden surgir preguntas ahorita pero ya nos quedó claro tenemos lo mejor de lo mejor en nuestra línea de productos de Herbalife para la salud del cerebro para la memoria para la capacidad de concentración y tener un estado de ánimo de lo mejor ser positivos evitar la depresión evitar la angustia así que felicidades por ser distribuidores de Herbalife ¿quién de ustedes ya está tomando el memory armor? levanten la mano ¡wow! muy bien perfecto muy bien pues puros distribuidores que vamos a tener aquí muchos años ¿verdad? súper dotados con una capacidad de concentración extraordinaria así que felicidades gracias por su atención gracias a todos los presentes si tienen alguna pregunta este es el momento para saber algo más acerca del cerebro o del sistema nervioso si hay algún problema de este tipo o de cualquier otro tipo podemos contestarle sus preguntas ahora muchísimas gracias doctor por esa excelente información vamos a aprender a cuidar aprendimos cómo cuidar nuestro cerebro para evitar cualquier complicación bueno teníamos una pregunta que dice si un niño de cuatro años puede consumir las omega 3 muy bien qué bueno que lo preguntan porque efectivamente el omega 3 como nos decía Mark Hughes ¿verdad? era el mismo Mark quien nos había dado ya la dosis para niños de este extraordinario suplemento omega 3 y nos decía que de cuatro les decía yo que de un año en adelante ya pueden darle una cápsula diaria ¿verdad? de los dos años en adelante pueden subir a dos cápsulas diarias de los cuatro años en adelante ya podrían ser hasta tres cápsulas diarias me refiero al producto que tenemos acá en México ¿verdad? que son tres diarias la dosis recomendada ya se la pueden empezar a dar esa dosis a los niños de cuatro hasta los ocho años allí en Ecuador serían dos diarias ¿verdad? de cuatro a ocho años dos diarias de ocho a doce serían cuatro cuatro diarias y de doce años en adelante todos nos podríamos tomar las seis cápsulas diarias ¿verdad? en Ecuador así que de cuatro a ocho hasta dos cápsulas le pueden dar diariamente pueden empezar con una ¿verdad? sin problema para probar el beneficio no hay lo bueno es que no hay ningún efecto colateral no hay efectos adversos no es peligroso pueden dejarlo al alcance de los niños sin ningún problema con toda confianza que se lo coman como golosina si quieren bueno pero con una cápsula de cuatro a ocho está bien o hasta dos digamos de seis a ocho ya dos diarias de ocho a diez tres diarias de diez a doce cuatro diarias y después de los doce años cinco o hasta seis cápsulas al día ¿verdad? los máximos beneficios yo siempre les digo que si solo tuviéramos omega-3 herbalife line en nuestra línea de productos con eso tendríamos un impacto extraordinario en la salud de la gente suficiente para lograr ese efecto multiplicador ¿verdad? que todos los niños y sobre todo que todas las mamás de los niños vieran ese video que acabamos de ver sobre el estudio de Oxford donde está demostrado científicamente su efecto en los niños en edad escolar para que todos los niños tomen su omega-3 diariamente doctor buenas noches hola don Hugo felicitaciones por su excelente información deseo hacerle una pregunta doctor usted decía que hay que tomar el memory armor las mañanas yo tomo desde que llegó al Ecuador tomo en las noches ¿se está bien o no? ¿no? para tomar de mañana ¿cuál es la diferencia o por qué? de hecho ahí fue en el video donde decía ¿verdad? que una cápsula en las mañanas yo creo que no hay diferencia si lo tomo en la mañana o en la noche ¿verdad? pero el resto de los ingredientes aparte de la bacopa ¿verdad? también pueden ser muy importantes tomarlos pues en el día ¿verdad? principalmente la vitamina D las vitaminas del complejo B ¿verdad? porque normalmente este tipo de vitaminas las del complejo B sobre todo pues actúan durante el día principalmente pero bueno si lo toma en la noche alcanza para el resto de las 24 horas siguientes ¿no? no hay problema no hay problema haga la prueba a lo mejor puede notar una diferencia si se los toma en el día muchas gracias doctor así lo voy a hacer y le cuento la otra semana perfecto muchísimas gracias listo doctor muchísimas gracias también por haber respondido a la pregunta de inquietud que tenía y sí les comento yo tengo una nena y desde que tenía como cuatro meses les daba la Herbalife para las personas que tienen dudas y como dice el doctor se los pueden dejar al alcance como golosinas yo tenía que esconder mis frascos de Herbalife porque ya entonces tenemos otra pregunta dice doctor a mí me duele no tenemos muchas preguntas y le voy a hacer esta porque aunque no va casi con el tema a mí me duelen los pies siento como que si mis huesos estuvieran huecos y me duelen esos huecos ok y la pregunta es del del señor Luis Nájera Zavala sí está en la fanpage ah vaya vaya se la encontró en el facebook y la transmitió perfecto del face bueno yo pensé que ya le habían los pies qué barbaridad no qué bueno que no es a ti pero para la persona que hizo la pregunta bueno definitivamente puede tener problemas con la falta de calcio o con la falta de ciertas proteínas importantes para sobre todo las articulaciones es bueno que tome el colágeno colágeno verisol que le ayude a mejorar pues la producción de cartílago es bueno que se tome la proteína personalizada en cada malteada que le ponga al menos tres cucharadas de fórmula 1 y tres de proteína personalizada verdad para que dejen de dolerle los pies y bueno cosas que mejoren su circulación aparte del ejercicio va a tener que agregar el nightworks antes del ejercicio y el omega 3 como un antiinflamatorio súper importante en estos casos especialmente de inflamación o dolor sobre todo si tiene que ver con las articulaciones que tome el herbalifeline también en la cantidad óptima de preferencia seis diarias listo doctor muchísimas gracias y otra preguntita dice ¿qué le podemos dar a un joven que se droga? ok pues también el herbalifeline eso también ayuda con las conductas obsesivo compulsivas y las adicciones el omega 3 igual seis diarias especialmente si es una una persona que tiene tendencia al alcoholismo o a cualquier tipo de droga ¿verdad? le va a ayudar muchísimo también puede darle el NRG ¿verdad? para que se sienta bien para que esté bien alerta estar tomando el té de NRG puede ayudarle a evitar pues recurrir a otro tipo de estimulantes ¿no? así que está perfecto que se tome la fórmula 1 la fórmula 2 desde luego sobre la base de la nutrición básica y que agregue el herbalifeline y el NRG el guaraná es buenísimo listo doctor muchísimas gracias hasta aquí no tenemos pregunta cuéntenos cuál va a ser el tema para la próxima semana oh pues va a ser un tema muy especial desde luego vamos a a tener sorpresas ¿verdad? pero pues tenemos una como cada martes miren nada más muy bien vamos a tener un tema muy especial yo creo que si nos ayudas Emita ahorita ya lo iba a ver aquí en mi agenda pero no sé si tengas ahí la agenda Emita a la mano mientras tanto doctor en la fanpage habían más de 80 personas conectadas le dan muchísimas gracias gracias por la información y aquí también eh tuvimos 36 personas en el Zoom gracias por dedicar tiempo y compartir con nosotros esos conocimientos para poder ayudar y llegar a la vida de más personas encantado encantado yo encantado de servir y pues estar en contacto con ustedes ahí en Ecuador muchísimas gracias a todos por conectarse gracias por resistir hasta esta hora nos tomamos buen tiempo pero bueno fue un buen tema muy importante y hay productos extraordinarios que debemos de mencionar así que pues necesitábamos alargarnos un poquito así que les agradezco por llegar hasta esta hora yo con gusto y la próxima semana el tema va a ser el sistema endócrino el sistema endócrino perfecto el tema número 9 de nuestra universidad del éxito temas de salud sistema endócrino las diferentes glándulas las hormonas vamos a hablar acerca de todas las hormonas de nuestro cuerpo en especial la tiroides las glándulas las gónadas vamos a hablar acerca de los estrógenos la testosterona pero también vamos a hablar de la hipófisis y todas las hormonas que se producen ahí y cómo ayudarnos a tener un buen balance hormonal tenemos que hablar de la insulina también otra importante hormona aunque eso ya hablamos cuando tuvimos el tema de los carbohidratos pero es parte del sistema endócrino así que hablaremos hablaremos del páncreas hablaremos de la hipófisis el hipotálamo vamos a hablar de la tiroides y de las suprarrenales vamos a hablar del cortisol el famoso cortisol y de la adrenalina de todas esas hormonas así que no se lo pierdan tengan invitados y nos vemos el próximo martes listo